Amigos, pues estamos aquí frente a la iglesia, al templo parroquial del señor Santiago Apóstol y estamos a día 20 de julio, ya aproximadamente en 5 días exactamente será el día de días de nuestro santo patrón y es que en cada pueblo, en cada comunidad, en cada municipio, en cada parroquia el día de la fiesta patronal es el día más grande, donde va a haber música, donde va a haber misa celebrada, donde va a haber danzas, donde va a haber muchas cosas pero también vamos a festejar el 46 aniversario de la estudiantina Santiago Apóstol, quiero que sepan que fundó allá en 1975 el padre Leonardo Catalán Pomposo, el padre catalán como lo conocíamos y allá, pues, por ejemplo, los que recuerdo, pues los Vicarios, Marta Vicario, quien más, este, en frente, César, el Gordis, y Finole este, también Leti Márquez, Julio, Toño Viveros, muchos que han pasado y fueron fundadores de esa bonita estudiantina que llegó a niveles, pues, a niveles a tal, porque no había ninguna, este, estudiantina a lo menos en la región norte del estado de Guerrero, que se igualara a la que teníamos aquí y se le puso precisamente estudiantina Santiago Apóstol, fundada un 25 de julio de 1975 por el padre Leonardo Catalán Pomposo. ¿Y para qué hacemos este video? Pues, para que, a ver si las personas que nos estén viendo, nos manden fotografías vamos a hacer un pequeño video, vamos a recopilar información y fotografías de esa estudiantina convoco a ti que formaste parte de esa estudiantina que si tienes fotos, nos las compartas, nos las mandes, este, aquí a la página de Facebook a mi Facebook personal, inbox, como quieras, contacto, contáctame lo importante es que me lleguen a mí esas fotografías para hacer ese, ese video también la información, si, a través de los años, porque hasta hoy en día sigues estudiantina de los integrantes, ¿te acuerdas de los integrantes que fundaron esa estudiantina? ¿te acuerdas de los que han pasado por esa estudiantina? mándanoslos por ahí, en un comentario, este, necesitamos fotos y necesitamos información alguna anécdota, así es que, estamos esperando, ya desde hoy, fotografías e información de los que fueron integrantes, en estos 46 años se van a juntar, este, 25, después de la misa de 12, la misa grande que va a tocar la estudiantina, se van a juntar, se van a tomar una fotografía aquí, los integrantes, por ejemplo, Óscar Viveros, se me había olvidado Óscar Viveros Toño Viveros, que no existe, los Vicarios, Oso Campo, Leti Márquez y todos los que han sido, así es que, no te olvides, te lo pide de todo corazón, tu amigo Eduardo Álvarez y ya estamos, hoy a 20, ya estamos respirando pues esos aires de fiesta patronal, en honor al señor Santiago Apóstol así es que, miren, estamos aquí en este templo que ha visto pasar muchas y muchas generaciones recuerda que Huichufo es un pueblo netamente tradicional y muy querido, así es que pues, ojalá Leti Márquez, ojalá Tulio, ojalá sus hermanas de Tulio, ojalá El Gordis, ojalá Pinoles, ojalá Leti Márquez, ojalá Marta Vicario, tengan fotografías y las compartan para hacer un video, mi nombre es Eduardo Álvarez ¡Otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!